Pues que tengo un paquetito Y viene de Madi Vapeo Muchas gracias Manuel Por enviarme el paquete Y nada, vamos a abrir A ver que lleva A coger las tijeras Y abrimos Estoy abriendo A ver Que nos engañan Vale, esto lo dejo por aquí A ver, perdonad Hola a todos Hola a todos Bueno, otro paquetillo Que tenemos hoy De Madi Vapeo MadiVapeo.com O a ver como Como abro esto A ver Yo creo que por aquí Si Pues bien empaquetado Bien protegido Viene muy bien protegido A ver Vamos a ir cortando Vamos a ir cortando Bueno Vamos a ir A ver Cortando por aquí A ver Cortamos Madre mía Ahora Bueno Este es A ver Que los voy sacando Y dejo esto aquí A ver Para que no vean nada más Vale A ver Estos son de Ah, vale Y estos son de Vale Pues mirad A ver Os digo Por aquí Nos han mandado Por este lado Si lo veis De Daruma Liquid El Salazar Y de Daruma Liquid Creo que pone Okami Okami Buenas de recasar Y luego De Cloud Vapor Vale Tengo Por aquí El Macore 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 Estos son Aromas Este que es Ah Coño No lo veo El Feeling Ship Y El Crazy Gigi Gigi ¿No? Sí Pues A ver Buenas sales ¿Qué tal? Pues es lo que Nos ha mandado Manuel De Madivapeo Pasaron por su web Por madivapeo.com Tiene Aromas y líquidos Y cosillas Muy interesantes Y a unos precios Muy buenos Pues poquita cosa más Esto lo sale Vale Y bueno Pues lo reviso Vale Esto creo que Ya te digo Hay que meterle Base A este y a este Pues vienen Ultra concentrados Y la verdad Que tengo Tengo Y tenía muchas ganas De probar Liquini De Daruma Y poquita cosa más Bueno chicos Besitos Chao Gracias por estar En el directo Adiós